No se consigue eso. Mi papá trabaja sin descanso y la lana nunca llega. Pero no me quiero ser como él. Luchador, pero con coche nuevo. Bajo el mismo cielo. Gran estreno el martes 28 de julio a las 9 p.m. 8 centro por Telemundo. Esta película fue presentada por Johnson & Johnson Makeup Remover. Bajo el resto del mundo lo ponga en duda, los franceses sabemos la verdad. La mejor comida del mundo se prepara en Francia.